Mario, un niño especial, en la sombra se quedó, con Carlota su maestra un puente de amor. Ella construyó en un mundo oscuro, encontraron la luz y juntos descubrieron un camino hacia la luz. Una tragedia agobia el corazón de Carlota, la muerte de su hijo la deja atrás, pero en Mario encuentra razón para seguir, el amor que le enseña le devuelve a la vida. Con ayuda de su maestra, Mario crece en habilidad, desarrolla sus dones con fuerza y voluntad. Carlota renueva su ilusión, en cada paso queda, enseñando a Mario a amar sin mirar atrás. Ella espera contra todo, recorriendo el sendero, donde menos equipa que llevemos la verdad, encontraremos la verdad. El que nada tiene todo, recibe con amor, y el que todo da merece, lo mejor en la poteremos plenitud. Al final del arco iris, esperamos con gratitud. En el sendero del amor, nos encontraremos al final, con Carlota y Mario en un abrazo sin igual. La puerta del amor nos guiará hacia la luz, donde la plenitud y la paz serán nuestras, la luz. La puerta del amor nos guiará hacia la luz.